¿Quién es el más vago de todos estos chavales? Yo ¿Yo? Si, tu ¿Vos sos el más vago? Obvio ¿El que más bebe? El más mujeriego Yo Osea yo Dejate de broma ¿Quién eres tú? ¿Vos sos el más mujeriego? Obvio Obvio que si ¿Cuántas años tenés? 45 Ojalá bailemos pues ¡Ey! 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 ¡Ey!